Quiero agradecerte, oh Señor, el privilegio de pertenecer a tu gran familia. Quiero agradecerte porque sé que hoy conmigo estás al iniciar una nueva vida y por concedernos esta bendición que podemos compartir los dos. Ahora juntos, en un solo corazón, seguiremos el camino hasta el cielo. Quiero agradecerte, oh Señor, 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 Así, Quiero agradecerte, oh Señor, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A tu gran familia Quiero agradecerte porque sé que hoy Conmigo estás al iniciar Una nueva vida Y por concedernos esta bendición Que podemos compartir los dos Ahora juntos En un solo corazón Seguiremos el camino hasta el cielo Guárdanos oh Dios siempre Y eso es lo que la palabra está simbolizando en esta hora Ya no son dos Sino serán unos otros Y ahora en adelante Tienen que cuidarse, amarse, respetarse Como se han prometido en este momento Y en esta hora Siempre he dicho que las palabras se le quedan bien Sé que tienen también que firmar Pero los papeles son los que matan En este tiempo terrenal La ley de Dios La ley de los hombres debe de cumplirse Y como ministro de la iglesia Tenemos la autoridad De también hacer una vida civil De la religión Así que voy a pedirles que pasen también a la mesa Para firmar los papeles Donde se les indique En este momento El amor me ha unido a ti Contigo quiero caminar Hasta el final Yo seré tu ayuda El Señor me permitió llegar Hasta tu lado Siempre te amaré Pues mi vida es tuya Formaremos un refugio de amor Nuestro hogar Nuestro hogar será una bendición Porque juntos En un solo corazón Seguiremos el camino hasta el cielo Guardanos oh Dios Siempre juntos Respondiendo a tu llamar Sin soltarnos de tu mano poderosa Danos más amor Venceremos toda pena y dolor Siempre a tu lado oh Señor Siempre a tu lado oh Señor Ahora vamos a ponerle el lazo El lazo Es algo Yo explicaba el otro día Varias cosas sobre el lazo Y mérito también Es un trabajo sobre el lazo Y se usa mucho Pero tiene una tradición Muy antigua Española Que cuando vinieron a A esas áreas O a ese tiempo Los españoles cazaban en masa A los navíos Y eran tantos y tantos que había Que usaban un lazo Para que no se equivocaran de pareja Entonces Y así no podían confundirse de esposa Ni de esposa Así como es el lazo En la escritura Y la escritura dice Que el cordón de tres dobleces Dura a su mujer Que está Que Dios Que el centro Es el Señor Y que Dios siempre Debe estar con ustedes Mientras que ustedes Pongan al Señor en el centro Todo Te pasa bien Todo Va a estar con nosotros Dice De la escritura Que el cordón de tres dobleces Es difícil de romper Por eso le digo yo En esta hora Que Lo que el hombre Lo que Dios ha unido No nos vale Manténganse en su fidelidad Manténganse en el pacto De amor que han hecho Manténganse siempre Sirviéndole al Señor Como hasta ahora Lo amén Yo En esta hora Como un vizno De la iglesia Los declaro Marino Y mujer Lo nuestro No tiene el final Un pacto Con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es Este amor Que no se rompe No No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Así Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es Así es Este amor Que no se rompe No No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios Un pacto con Dios Que hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Un pacto con Dios Así es este amor Así es este amor Que no se rompe Así es este amor No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Y vivo contigo Y duelo contigo Déjame decirte que Que te quiero Que te quiero Yo Esta canción va Dedicada A la única Que yo tengo Y siempre tendré Yeah, yeah Gringo, loco y flaco Estaba para ti Mi amor DJ, tírate la pista Es cosa mía Hay algo que te quiero decir ¿Cómo no te lo imaginas? Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir ¿Cómo no te lo imaginas? ¿Cómo no te lo imaginas? Te amo solamente a ti Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto ¿Cómo no te lo imaginas? ¿Cómo no te puedes imaginar? Que el mundo también sepa que te amo Que para mí Que para mí tú eres ¿Cómo no te lo imaginas? ¿Cómo no te lo imaginas? Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir ¿Cómo no te lo imaginas? ¿Cómo no te lo imaginas? ¿Cómo no te lo imaginas? Te amo solamente a ti Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto ¿Cómo no te puedes? Imagina que el mundo también Sepa que te amo Que para mí tú eres la única Mujeres lindas Hay por todo el mundo Pero no ve como la que Dios me dio Mi corazón se alegra de la vida Porque la voy a pasar contigo Te doy la gracia, mi esposa linda Porque tú nunca me dijiste que no Cuando llegó el momento de ese día Que mi bebita conmigo se casó Esposa mía Hay algo que te quiero decir ¿Cómo no te lo imaginas? ¿Cómo no te lo imaginas? Te amo solamente a ti Yo voy a decir ¿Cómo no te lo imaginas? 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 ¡Gracias! 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 Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú para mí Así eres tú Así es tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión ¡Gracias! 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 Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Y nada en el mundo tiene más valor Así eres este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi pasión